suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana bueno después de un tirijala de irse a los de greñe con piqué porque no fue a buscar los muchachos vimos a Shakira disfrutando del de la carrera del Grand Prix de Miami Conejo este fin de semana muy duro ese evento que vimos muchísima gente de de del del séptimo arte ahí del cine muchos actores de la música de jovilus de la música de jovilus mucha gente importante vimos a la superestrella Michael Jordan vimos ahí también a Pharrell William muchísima gente estaba William de Black Eyed Peas estaba Tom Cruise estaba Shakira y ha creado controversia porque tú sabes que que una entrevista que le realizaron a Chris Evan el Capitán América sí y también le le realizaron a Superman a Carl Carl Harris que se llama el Carl Harris y también a Tom Cruise en un momento ya de creo como dos mil quince por ahí le habían hecho entrevista a esta figura diciendo que tú sabes cuál era la mujer como que del medio como que más le llamó la atención y coincidieron ellos diciendo que Shakira que Shakira que era una mujer muy atractiva que sé yo cuánto que tú sabemos que Shakira siempre ha sido como ese como ese punto de referencia para las mujeres en el arte de la parte latina y por muchos años por muchos años o golpe de cadera esa vaina a Tom Cruise que le gusta gaviarse en una montaña pero yo lo vi ahí conversando y parece como que él le estaba diciendo que le va a brindar una yaroba tú dices si que mira te voy a meter a un cubetazo a me gusta el ambiente una camarera ya que lo que no una amiga mía así pero que no el ambiente heavy pero se vio una conversación muy amena en verdad nadie sabe si esa gente ahorita están cenando juntos por ahí el vídeo donde la gente pues hace alusión de que hay algo como más allá de más profundo con Tom Cruise y Shakira Conejo póngame el vídeo producción ahí se ve como que ellos están conversando y de un momento llega el hijo de Shakira y como que ella como que tú sabes lo trata como de mira papi está para allá un momento como cuando tú estás hablando de los adultos como cuando tú estás hablando de los adultos ya empezaron ustedes ay no 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 espérense que ya ya diga que están ahí mira Milán llegó abrazo a Shakira y Shakira trató de obviar a Milán y le dijo así mi amor como tú estás mira no ay no Luis no diga eso no no se ve así no no se ve así se ve que ella está hablando con su amigo y llegó el niño lo abraza porque eso hay que destacarlo resaltar esta parte miren cómo ese niño se siente al lado de su madre hemos visto vídeo de los niños con piqué y no tienen la misma relación reacción si claro cuando tú quieres enamorar a la gallina tiene que ganarte los pollitos o quizás Shakira dijo mira mira fulano ahí saluda y así este muchacho estaba muy tranquilo entretenido para allá y llega de un pronto llega llamando la atención claro que queda tapada no pero ustedes son suaves no que no los niños tienen celos y más cuando salen de una relación que tienen esperanza esos niños saben que su madre es famosa y saben también que ella tiene derecho de compartir porque es una mujer del medio o sea todos los hombres que se le pegan a Shakira van a ser marido de ella el niño no fue a decirle algo solamente el niño no fue a decirle algo solamente él se quedó ahí salamiando su mamá si tú te fijas las expresiones faciales de Shakira y Tom Cruise o sea no es de no es de carro que están hablando tú entiendes ahí se ve una conversación chula como una chica como una vaina ¿qué tipo tú tienes aquí en Miami? compartiendo ya está compartiendo ah mira toda tu vida yo tengo una casa en tal sitio en Palm Beach Miami vamos a hacer una parrillada exacto vamos a hablar unos temas a beber un minito la postura la pose de él el cuadro el cuadro sexy ahora no se puede acomodar tampoco un cuadro un cuadro un cuadro de 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 conversación provocativa ¿verdad? no, 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 ya ustedes quieren decir están coqueteando esa gente, oíste ya están coqueteando no, tampoco así con nadie están coqueteando está él, está ahí ay sí, niño, míralo ahí, niño ¿quién no quisiera con Shakira? el conejo yo quisiera, ¿quién te dijo que no? ¿quién quisiera? claro yo quisiera ah, ¿quién no quisiera? ajá ah, ok, ok pero no es que precisamente ese es el momento bueno, Piqué dijo que no quería ¿y tú quisieras? no, yo no quisiera yo no quisiera tú no quisieras conocerla, Shakira conocerla, pero no va a ser lo que ustedes están insinuando pero yo no estoy diciendo nada, aquí estamos diciendo que tú quisieras conocerla señores, es que Shakira ya tiene un par de meses con una goma es justo que haga carne el don Frege, ¿cómo tú sabes que es una goma? ¿tú entiendes? puede ser silicón lo que sea, pero es que ya es justo de que ella ya y tiene que ser ese si en ese capítulo y ya se ponga a hacer bueno, tú hablas como que tú estabas ahí como que tú estabas ahí pero tú sabes se lo pasaste se lo pasaste mira, hay una foto de Shakira y Don Cruz luego de esto eh, donde se ve en verdad es un selfie te hace un selfie, Don Cruz eh, Don Cruz que parece que tenía frío ese día ahí, estaba frío lento conejo y eh, ha sido a punto de conversación el hecho de ver a Shakira y a Don Cruz muy cerca mmm porque ya yo sé que la gente lo que va a andar buscando le marió a Shakira de hace par de meses para acá ahora, ustedes están pasando algo por alto y es que la conversación que yo se ve que están teniendo ahí se ve como que ya hay una confianza ajá, hay una confianza nadie sabe si esa gente están están hasta saliendo callados a comer hace mucho tú estás loco con Shakira y Don Cruz a comer qué a comer qué porque ya Shakira cuánto tiene que ser mundo para mí a mí un mes dos Shakira, Shakira es una mujer muy inteligente y yo sé que ella se va a dar su espacio antes de estar majando bajo como tú quieres figura como Don Cruz y Shakira no puede salir a cita tiene que hacer como hizo en un momento creo que fue no sé si fue Kanji o Drake que hizo que agarró y rentó un estadio completo para ir a una cita por el alto y el nivel que tienen de fama ya esa gente esa gente te pasa en un vehículo y ya la gente le cae a trae el nivel de fama y disposición que tienen ellos no es para salir a una cita como sale usted como salgo yo como sale Mayleni si yo tengo una idea el nivel de fama de esa gente es para ellos cerrar un restaurante y serán tranquilos exacto para que tú tengas la idea de cómo es o sea que no creo porque si hubiese sido así ya el rumor también estuviera ya hace tiempo en la avenida más palpable claro por eso que digo que ahí esa conversación exactamente en ese momento no tenía nada que ver con lo que ustedes están insinuando ellos no estaban hablando de beber su jugo porque él no podía invitarla a cenar a comer chorizo de que una longaniza ahí con frito a Pekín vamos a comer salchicha de la vieja la que está en la calle viejita vamos a comer salchicha de fritura yo sé chorizo longaniza morcilla ellos no están hablando de que de que de que de la biblia ahí suelta eso que esa gente está en bacanería están compartiendo como personal yo les voy a decir la verdad que es la primera persona que yo le veo en conversación a Shakira así de que de muy vaina ahora ya está en un ambiente en un mundo ya más sociable que es Miami porque Miami en Miami vive mucha gente famosa y también tiene propiedades para vacacionar que lo que entiendo que también ahí ella va a aprovechar para socializar más para tener una una por decirlo así un momento de salir de estar en comunidad que no lo tenía en Barcelona en Barcelona Shakira paraba a trancar en esa casa mira lo que te voy a decir ahí no hacía frío al público que analice ahí en los comentarios de que por qué Don Cruz está así a ver una brisita una brisita estaba pasando por ahí pero yo te he dicho de los personas Don Cruz ah que está alterado oh pero mira está un balazo Don Cruz ahí mira Chacho estaba excitado Don Cruz no no pero yo te voy a decir algo la sonrisa que ella tiene en la cara es que está chulámbrica ya pero para Don Cruz también vimos a Shakira con con W.L. Yang el de Black Eyed Peas no sé quién es quién es esa producción no sé no 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 figuro quién es pero sí la vimos con W.L. Yang que ha sido también parte de la producción este de Shakira en la canción I Like Me ¿te acuerdas con eso? que se le bailando se pegó feo eso también y vimos mucha gente compartiendo ahí con Shakira vimos muchísimo famoso estaba como dije Michael Jordan vimos muchísimos atletas del básquetbol muchos actores actores también artistas y figuras de gran importancia en la industria que fueron a disfrutar del Grand Prix de Miami 2023 a propósito del Grand Prix tú sabes que ganaron ganó el primer lugar el italiano Benster Penn también ganó el segundo lugar Pérez y Fernando Alonso ganó en el tercer lugar que fueron los ganadores de los tres primeros lugares de esta carrera nada recuerde suscribirse activó la campanita de notificaciones crea usted que hay un ruilleo ahí entre Shakira y Tom una misión imposible seguimos acá esto es la meca urbana meta mano suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana la meca urbana